La Especialización en Ingeniería Sismoresistente Cordial saludo, en esta ocasión quiero presentarles la Especialización en Ingeniería Sismoresistente. ¿Por qué estudiar este por grado? Pues este es un país en donde tiembla y seguirá temblando por muchos años, así que en esta especialización vamos a afinar conceptos para diseñar, revisar, construir y mantener estructuras sismoresistentes. Por supuesto se estudian a muchas otras cargas, pero de manera importante a los sismos. Ese es el actor fundamental de esta especialización. ¿Qué sentido tiene para el estudiante hacer este programa? Pues un programa de especialización, este o cualquiera de ellos, lo que hace es darles más fundamentación, más conceptualización, más conocimiento, de tal manera que puedan hacer su trabajo de manera más profesional y ser líderes en el ejercicio de esta profesión. O sea, manejar equipos de ingenieros que diseñan estructuras sismoresistentes. ¿Qué es lo que nos hace especiales a nosotros en el ofrecimiento de este programa? Primero, el nombre de la universidad. Tenemos muchísimos años. Este programa tiene alrededor de 25 años. Yo creo que es el más antiguo en la región en el diseño de estructuras sismoresistentes. Pero además hay otras fortalezas enormes. Pero déjenme decirles la que a mí más me entusiasma y me apasiona y son los laboratorios. Tenemos unos laboratorios de ingeniería sísmica increíblemente bien dotados. Tal vez los mejores dotados o estamos entre los mejores dotados a nivel nacional. Estas imágenes, la de la izquierda, ese es el muro de reacción y la losa de reacción del laboratorio de ingeniería sísmica. Esa foto es del ensayo de las fachadas de la Biblioteca España. Y hay una persona ahí en la parte inferior, más izquierda, que les da una idea del tamaño de lo que es este laboratorio y de lo que podemos hacer ahí. Generalmente ensayamos estructuras o partes de estructuras a escala real, escala 1 a 1. No a escala reducida y como algo pequeño que podamos ensayar, sino a escala real. Voy a pasar directamente a la del extremo derecho. Esa es una casa en la mesa vibradora, que es la mesa vibradora más grande que hay en Colombia, que tiene 6 por 6 metros, tiene capacidad hasta de 50 toneladas de carga y ahí estamos ensayando una edificación de dos pisos a escala real. La sometemos a sismos reales y vemos cómo funciona. Y esa edificación, igual que las otras estructuras que estudiamos en el laboratorio, las llenamos de sensores. Registramos aceleraciones, velocidades, desplazamientos, de tal manera que podamos entender cómo funcionan ellas y podamos no únicamente entender, sino cómo mejorar los procedimientos de diseño que actualmente usamos para diseñar edificaciones sismo resistente. En la imagen que está de segunda, ese es un sistema de adquisición de datos del laboratorio. Ese es un sistema que tiene 32 canales. Eso lo que significa es que podemos conectar 32 por 3, porque cada canal tiene capacidad de tres sensores, sensores de aceleración al mismo tiempo de ver qué es lo que está pasando en la azotea, en el caso de la edificación, qué es lo que está pasando en la azotea, en los diferentes pisos, en la mitad de los muros. Y con esos registros en tiempo real, a registros de 200 muestras por segundo, es lo que normalmente hacemos, podemos entender razonablemente bien qué es lo que está ocurriendo en esas edificaciones. La tercera diapositiva es un ensayo in situ, in situ quiere decir no en el laboratorio, sino en el terreno, tal vez de unas zapatas o unos pilotos. Así que el laboratorio de ingeniería sísmica es una de las fortalezas grandes de la universidad y del programa de ingeniería sismo resistente de manera particular. ¿Qué otra fortaleza tenemos? Profesores. Estos profesores quedan aquí, son los profesores de tiempo completo, de planta de la universidad y que trabajan directamente con el programa de ingeniería sismo resistente. Voy a arrancar de izquierda a derecha, el profesor Juan David Gómez, que tiene un doctorado en la Universidad de Búfalo, la Universidad del Estado de Nueva York en Búfalo, en mecánica computacional, sigue mi persona. Juan Diego Jaramillo, que tengo un doctorado en estructuras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está Juan Camilo Molina, que tiene también un doctorado de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el área más bien de sismología y propagación de ondas. Juan Carlos Botero, también en el área de estructuras de la UNAM. Y finalmente Ana Beatriz Acevedo, que tiene un doctorado en evaluación de riesgo sísmico en la Universidad de Pavia, en Italia. Pero no somos los únicos profesores del programa, sino que a nosotros nos acompañan profesores del ejercicio profesional. Nosotros somos muy académicos, eso es importante y dictamos las materias que tienen que ver con conceptos, de fundamentación física, matemática, las ideas, digamos, nuevas que hay alrededor de esta ciencia y esta tecnología. Pero nos acompañan profesores de reconocida calidad que ejercen el ejercicio profesional en el medio. Está Francisco Pérez, Pacho Pérez, Roberto Rochel, Julio Garcés, Leonardo Herrera, Giovanni, Orozco, Juan Fernando Velázquez, Romis, Juan Carlos Vélez. Ellos nos ayudan en estas materias que tienen que ver con el diseño de estructuras sismoresistentes. Hay dos partes, una es el análisis y la otra es el diseño. El análisis es un poco de ciencia y el diseño es un poco de arte. Se requiere experiencia, se requiere trayectoria, se requiere muchas horas de trabajo para efectivamente dominar el arte del diseño de edificaciones sismoresistentes. Otra fortaleza absolutamente innegable que además me fascina porque me trae muchos recuerdos. Yo estuve presente cuando se lanzaron todos estos programas de porgrado en la universidad. Recuerdo el lanzamiento de la especialización después de la maestría y finalmente del doctorado. La Universidad de Afit tiene todo el recorrido de los porgrados hasta el título más alto que se concede mundialmente en un área académica, que es el PhD, que es el doctorado. Así que las tenemos todos. Y eso lo que significa es que tenemos investigación de frontera en la maestría en investigación y en el doctorado que nutren de manera importante la especialización. Todos los profesores de planta que ustedes vieron ahí trabajamos en la dirección de tesis de maestrías y tesis de doctorado de investigación. Así que estamos en contacto con la frontera del conocimiento en el diseño sismoresistente y en las áreas de conocimiento que tienen que ver con el diseño sismoresistente. Tenemos horarios que están en extremos porque todos nuestros estudiantes, casi sin excepción, aunque también puede darse, trabajan. Ya son profesionales, son ingenieros que trabajan. Así que los horarios que tenemos facilitan que ellos puedan atender sus estudios de porgrado en la especialización y puedan atender su trabajo. Eso lo que significa es que todas nuestras asignaturas, todas, excepto una ya la voy a mencionar, se dictan de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. No tenemos ninguna asignatura que se dicte el sábado y el viernes hay un especial, que es mecánica del medio continuo, que se dicta por las tardes. Y la razón es que esta asignatura, mecánica del medio continuo, es una materia que hace parte de todas las especializaciones que tienen que ver con la mecánica. Y ellas son, por ejemplo, ingeniería sismoresistente, mecánica de suelos y cimentaciones, turbomáquinas, diseño mecánico y mecánica computacional. No sé si se me olvida alguna, pero al menos 5 especializaciones compartes esa materia porque es la base de todas ellas, es la mecánica. Otra fortaleza es la internacionalización. Todos los profesores de planta hemos sido formados en el exterior y eso ha hecho que tengamos contactos con institutos de investigación, con universidades y personales, contactos personales con investigadores de talla mundial en todo el mundo. Aquí solo las fotos de algunos. Estos particularmente tienen mucho que ver con el área de monitoreo sísmico, o sea, sensórica, para registrar en edificios reales cómo se mueve y poder detectar con el tratamiento de estas señales y el estudio de estas señales que se capturan cuando registramos un edificio real, qué le puede estar pasando y cuáles son sus propiedades. Aquí hay otros más cercanos a mí, Rubén Boraché, que es el de la mano izquierda de Chile y David Muriá, que es de la UNAM, lo conozco desde hace treinta y tantos años. Así que con ellos y con muchos otros tenemos contactos importantes que también, finalmente, esa información se les transmite a ustedes a través de nuestro discurso en clase. Es inevitable. Esta es la estructura académica, tiene dos partes muy bien diferenciadas. Arriba hay una parte que son las materias obligatorias, que son cuatro materias, cada una de tres créditos, mecánica del medio continuo avanzada, análisis matricial de estructuras, análisis dinámico de ingeniería sísmica. Estas materias, todas sin excepción, las dictamos profesores de planta de la universidad. Son los fundamentos, son los conceptos esenciales de esta especialización. Y después viene la lectiva 1, 2, 3 y 4, que tiene que ver con diseño y todas estas materias las dictan profesionales que ejercen su oficio en el medio, diseñando estructuras sismoresistentes. Aquí en electivas hay un paquete gigantesco, diseño de todo tipo, diseño de elementos postensados, diseño de muros de concreto, diseño de elementos de concreto, diseño en acero, diseño de puentes. Para los que les gusta ahondar más en el análisis, hay elementos finitos, elementos de frontera, dinámica estructural 2, probabilidad y estadística en dinámica, en mecánica. Hay matemáticas avanzadas, me acuerdo de muchas, pero el paquete es enorme y cada semestre se eligen, de común acuerdo con los estudiantes que están activos, cuáles dos selectivas se van a dictar el próximo semestre. La razón es que si las abrimos todas, muy seguramente lo que ocurrirá es que cada estudiante elegirá una electiva y pues así no es sostenible el programa. Así que nos ponemos de acuerdo entre, bueno, se ponen ustedes de acuerdo los estudiantes para ver cuáles dos electivas se dictarán el próximo semestre. En resumen un poco, el especialista de Ingeniería Sismoresistente es un profesional capacitado con formación muy especializada, profunda, conceptual y fundamental en el comportamiento mecánico de estructuras, particularmente edificios, cuando son sometidos a sismos, aunque cuando uno estudia eso, pues estudia también un poco de qué ocurre cuando están sometidos a vientos y a otro tipo de cargas. Y esto lo que le da es la capacidad para no únicamente ejercer con mucho más rigor y con mucho más certeza su oficio, su profesión, sino que efectivamente puede liderar equipos de ingenieros recién salidos que trabajan en el diseño de edificaciones sismoresistentes. Algunas generalidades del programa, tiene 24 créditos, como ya vimos, son 8 materias de 3 créditos cada una. El programa es presencial, el título que otorga es especialista en Ingeniería Sismoresistente y está dirigido única y exclusivamente a ingenieros civiles, porque es muy especializado de la ingeniería civil. Un ingeniero mecánico, por ejemplo, puede tener fundamentos de la mecánica, pero son dos profesiones que tienen unas diferencias en la escala del objeto de estudio. El objeto de estudio de los ingenieros civiles son muy grandes, puentes, túneles, carreteras, edificios. En cambio, son dispositivos, aparatos los que estudian los ingenieros mecánicos y aunque los fundamentos son los mismos, hay diferencias en cómo tratamos de estudiarlos y entenderlos y diseñarlos. Los requisitos del programa para la inscripción es una entrevista con el coordinador del programa, que es Julián Vidal, entrega de documentos que se puede hacer online, es el acta de grado del programa de Ingeniería Civil, una fotocopia del documento de identidad del 150% y revisar y verificar en la guía de aspirante de por grado que está en la página web de la universidad todas las características de este programa y de la universidad para ingresar a él. El coordinador es Julián Vidal, el correo electrónico es jvidal.edu.co y a través de este contacto se pueden llamarlo y hacer una cita en caso de que requieran información adicional. A mí también me pueden llamar, me pueden escribir, mi correo electrónico es jjarami.edu.co que con el mayor gusto, si no conozco algo, los dirigiré con quien sepa la respuesta a la pregunta o la inquietud que ustedes tengan. También nos pueden encontrar en las redes sociales, tenemos un muy buen programa, están invitados a que lo conozcan, a que nos contacten y a que tomen una muy buena decisión en su vida profesional. Muchas gracias.